Me dijeron que estabas sola, nena quiero verte dime hora I'm about to load up, what up, rolando por tu zona Me dijeron que estabas sola, nena quiero verte dime hora I'm about to load up, what up, rolando por tu zona She's such a beautiful problem, todo lo que toca lo rompe Quise ordenar mi desorden, y terminó por empezar mi destroce Perdí los papeles, perdí la fe, quizás fue la primera vez que me enamoré Que se da no sé, pero sé lo que deseo ser y contigo no lo conseguiré Quiero verte pay, pero ¿sabes qué? Volver atrás sería retroceder Y no quiero sufrir por ti otra vez, tengo otros caminos que prefiero escoger Eres la droga que apetece a todas horas, que intentas controlar y no controlas Que te hace el vulnerable la balanza y que de tanto amarla acabaste odiándola Ella es una ladrona, el amor que te da te lo roba Lo nuestro no funciona, pero su recuerdo no me abandona Me dijeron que estaba sola, nena quiero verte dime hora Amaba tu hora, tu hora, volviendo por tu zona Me dijeron que estaba sola, quiero verte sigo por tu zona Nena eres mi droga, tu recuerdo no me abandona Llevo un mes bebiendo, ahogando en alcohol todas las penas Mamá ya no pregunta cuando salgo a qué hora llegas Mi chica se marchó, se acercaron llenas Termino de follar con otra y ninguna me llena Hace un par de años que volamos a Riviera Voila, voila, me fijé en su culo y en su cara Un par de chavales le tiraban y al final acabamos tirado en mi cama I am sorry Sara, pero ya nada de nada Quiere estar sola, aunque salga con amigas y lo suba a sus historias Aunque yo la vea y me joda Recuerdo estar de fiesta, licores en Mex Putas de lujo, club privados, Marrakech Lo más destacado de tu año que fue Subir vídeos en un reservado con botellas de Moet Me dijeron que estaba sola, nena quiero verte dime hora I'm about to blow up, blow up, rullando por tu zona Me dijeron que estaba sola, quiero verte sigo por tu zona Nena eres mi droga, tu recuerdo no me abandona Na na, na na, no me abandona No me abandona Si recuerdo no me abandona Knona, lona, lona, lona Doma, doma, lona Doma, doma, doma Doma, doma, lema Museo de trat cages